Hola que tal, este es el top de mis waifus preferidas Como ya hice el top de las waifus preferidas de los japoneses y el top de las waifus preferidas en latinoamerica ahora este es mi top Cocoa Amaguri en Dragon Ball Super Cus Dragon Ball Super Es el ángel del universo 10 Michiro Kaiyo o Sailor Neptune Sailor Moon Hatsune Miku Aqua en Konosuba Misa Amane Death Knot Elisabeth Lyones Nanatsuno Taisa Moka Akashiya Rosario más Vampire Kagome y Muyasha Videl en Dragon Ball Y mi preferida es Asuna Yuki de South Art Online Si alguna es tu favorita deja tu like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!